De regreso en el Noti 13 de la tarde, me acompaña justamente en el estudio el maestro David Guillermo Pastillas Vándeles, presidente del Consejo Local de la Cruz Roja Mexicana, la delegación de América. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Iván. Quiero saludarte. La Cruz Roja la hemos visto, no solamente prestando apoyo, salvando vidas, pero para poder concretar con esta misión, pues a veces también hay que hacer otro tipo de actividades recreativas, hemos visto que hacen carreras pedestres y ahora en Ameca hay un reto ciclista muy especial. Sí, estamos organizando la primer rodada ciclista Cruz Roja Ameca 2024. ¿Este reto ciclista que se realiza este domingo? El domingo 20 de octubre en Ameca, Jalisco. ¿Cuántos kilómetros comprende esta ruta ciclista, David? Inicia en 6 kilómetros la rodada familiar y luego va avanzando hasta llegar a los 45 kilómetros, entonces está diseñada para que quien quiera ir pueda participar. ¿Por dónde es la ruta? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? La ruta inicia en la desestación del tren del ferrocarril en Ameca, Jalisco, pasa por el mapo que se llama una comunidad y luego llega al arco, las pilas, al campo de tiro y termina en Puerta de Pericos, inicia en el municipio de Ameca y termina en el municipio de Tzatlán. Es decir, se meten al cerro literalmente. Sí, hay una zona muy bonita del kilómetro 25 en adelante, es un entorno muy natural, es una zona boscosa, muy segura y que digamos conserva un entorno rural y natural a la ruta. Aquí ya comenzamos a ver a partir del arco cuando el reto se convierte justamente en eso, ¿no? Sí, a partir del arco, las pilas, digamos, las pilas todavía es una rodada recreativa de las pilas en adelante, el campo de tiro ya hablamos de una rodada un poquito más de profesionales y al llegar a Puerta de Pericos, digamos, ya son ciclistas de élite o que ya tienen un cierto entrenamiento para llegar hasta ahí. ¿Cuál es el costo de las personas que deseen acudir a este reto ciclista, David? Pues tiene una aportación o un donativo de 400 pesos que incluye una playera conmemorativa, una medalla, la posibilidad de ayudar a la Cruz Roja y hidratación, además de estar rodando en una rodada cardioprotegida. Tendremos ahí equipo de primeros auxilios, ambulancias y personal preparado para la asistencia médica. ¿Cuántas categorías referías? Pues tenemos seis categorías, entonces está diseñado... Si yo no hago ciclismo de montaña, en alguna puedo entrar, en alguna me adapto. Te cuento, si tú, digamos, eres un bebé y todavía no andas en bici, hay una rodada pañal, que es para niños que todavía andan en bicicletas que no tienen pedales y también se les va a adaptar una pista para ellos. Digamos, una rodada para todos, porque estamos considerando a las personas que quieran activarse físicamente, a las que ya están activas y a todas aquellas que quieran ayudar a la Cruz Roja. Pues 400 pesos es inclusive hasta más económico que una carrera pedestre. Sí, estamos buscando también la promoción de la vida saludable, entonces queremos que el costo no lastime la oportunidad de participar. Me llama la atención que finalmente esto lo hacen, como refieren este banner, que es un evento benéfico para la compra de una ambulancia. Esta ambulancia es para la delegación de Ameca. Sí, digamos, la Cruz Roja Meca se ha venido fortaleciendo con equipo de atención prehospitalaria, pero la compra de una ambulancia nos va a ayudar a seguir salvando vidas. Hay que recordar que la Cruz Roja Meca atiende desde Mascota hasta el Arenal, es decir, toda la gente que va a la ruta del peregrino, nosotros los atendemos por ahí en nuestra delegación. ¿Cuántos municipios son? Son alrededor de 20 municipios los que nosotros atendemos y te digo que en la romería tenemos una participación importante. 20 municipios. ¿Y actualmente cuántas ambulancias tienen? Tenemos dos ambulancias habilitadas con muy buen equipo, sin embargo aspiramos a una tercera para tener una capacidad de respuesta más alta. Oye, David, ¿cuánto es el costo aproximado de una ambulancia? Pues los costos de una ambulancia oscilan desde un millón cuatrocientos hasta los tres millones, depende del equipamiento de una unidad, porque estamos hablando de una unidad para atención prehospitalaria, no es un vehículo ordinario, entonces el costo oscila, depende del equipamiento que tenga la ambulancia. Por supuesto, por ahora los servicios han sido la capacidad insuficiente, por eso emprenden este tipo de acción. Sí, la idea es seguir fortaleciendo la capacidad de atención y por eso estamos, digamos, teniendo esta idea de captar recursos para seguir apoyando a la población. Pues ahí la invitación para que el próximo domingo, si a usted le gusta el ciclismo de montaña, estar justamente en el cerro, en la naturaleza, pues ahí está la invitación. Te agradezco, maestro David Guillermo Pasillas Banda, presidente de la Delegación de Cruz Roja de Ameca, pues que tengan mucho éxito en este reto ciclista. Muchas gracias Iván, a ti y a todo el auditorio, ojalá y se escriban a la rodada. Ojalá que sí, muchísimas gracias.